El director y productor Juan Francisco Rusti presenta un trabajo de investigación emocional y minucioso a través de su documental Un Exilio, película familiar, en la cual narra la vida de sus bisabuelos en España, quienes junto a sus familias se ven atrapados en los acontecimientos históricos que ensangrentaron a la nación con la llegada franquista, envuelta con el asedio de Hitler, y Mussolini y su interés de controlar todo el continente europeo. A través de un testimonial familiar, trata del drama y sufrimiento que vivieron miles de familias españolas con los movimientos políticos que derivaron en una guerra civil o revolución para mejorar sus vidas, pero que se convirtieron en víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y que solo contaron con el apoyo de México que les abrió las puertas para que comenzaran una nueva vida lejos de la muerte y destrucción. En 120 minutos, el autor presenta varias historias de vida, que va desde sus abuelos, su padre, su tía y amigos que encontraron en México, pero víctimas de la misma desgracia, pues algunos fueron exiliados, mientras que los relatos también provienen de hijos de exiliados. Juan Francisco Rusti empezó esta aventura en 1984 cuando compró su primera grabadora profesional de audio y empezó a entrevistar a sus abuelos. Los hechos se remontan desde la niñez de sus bisabuelos, y de las memorias de sus cuatro abuelos que entrevistó aún en vida aquí en México. Todo empezó con la intención de reconstruir mi árbol genealógico. Empiezan las preguntas sueltas sobre dónde nacieron y cómo llegaron a México. Al escuchar sus historias fue necesario documentarlas, buscar en los libros de historia, y completar lo que realmente sucedió a su alrededor para comprender por qué llegaron a México. Fue una gran aventura, explicó. El proyecto lo comencé a principios de los 80, pero la cinta realmente la comencé en el 2010 gracias a la beca del Sistema Nacional de Creadores, pues sin su apoyo hubiese sido imposible pagar los derechos por las imágenes, muchas de ellas inéditas, que se ocupan en este documental. La cinta la concluyó en el 2017. Logramos concretarla luego de una ardua investigación para recuperar más testimonios, proyecciones, fotografías y documentos que avalan todo lo que se narra en estos 120 minutos, expresó el creador de cintas como la vieja que arde, el pueblo mexicano que camina y encuentros de medicina maya. Urrusti lleva al espectador a la época de la guerra civil española, a la dictadura de Franco, al impacto del fascismo, a los campos de concentración en Francia y el exilio a México, que los ayudó a recuperar y mejorar sus vidas, pues a decir de los entrevistados, todos decidieron que al morir, fueran sepultados aquí, tierra que consideraron desde su llegada en 1936 su único hogar. Con este documental espero provocar una reflexión sobre el trato que damos a los migrantes centroamericanos, así como tomar acciones contundentes para la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, porque son personas valientes que se atreven a dejar todo en busca de un mejor horizonte para su familia, expresó el realizador. La cinta se estrenó en la Cineteca Nacional, y ha ganado premios en festivales de cine como Gerona, España, Trieste, Italia, Docs, Moscow Windy Fest, Copenhagen Film Festival, United Latino Film Festival de Cleveland, Ohio y Festival de Barcelona, por citar algunos. El documental se estrenó con el pie derecho en el 2017 dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y a partir de esa invitación no ha cesado su paso por otros festivales alrededor del mundo.